El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Cerro vs Progreso que corresponde a la jornada número 3 de la primera división de Uruguay así que este partido será transmitido en el país de Uruguay a partir de las 5 de la tarde y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Uruguay a través de BTV Plus mientras que en Estados Unidos lo podrán ver a través de Gol TV Play y en los demás países de Centroamérica y Sudamérica lo podrán ver a través de la plataforma de streaming de Star Plus así que en este momento les estaré mostrando cuáles serán los siguientes partidos que estarán jugando estos equipos en la jornada número 4 donde el equipo de Progreso estará jugando contra Racing mientras que el equipo de Cerro estará jugando contra el equipo de Peñarol así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!